Posto, 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 posto Posto, 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 posto Posto, 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 post Vente pa'ca, damelo ya, vente pa'ca, damelo ya, vente pa'ca, damelo ya, ven quete, ven quete, ven quete, ven quete. Vente pa'ca, damelo ya, vente pa'ca, damelo ya, ven quete, ven quete, ven. Papi muerde, agarra, aprieta, que se sienta, sé que te gustó tanto porque yo soy tan perfecta, vamos a romper la regla en esta fiesta, vamos a la esquina. Papi, muerde, agarra, prieta, que se sienta Sé que él te gusta tanto porque yo soy tan perfecta Vamos a romper la regla en esta fiesta Vamos a la esquina Apágame la luz, sé que vuelve encima En el cuarto o en la sala, yo soy la misma No tengas miedo a entregarte con tu mic Una noche de placer para ti, pa' mí Yo lo que quiero de ti, todo eso es un fin Me casaré esta picada con Ven a mí, dámelo ya Ven a mí, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven que te, ven que te, ven que te Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven que te, ven que te, ven El chambo ha llegado, eliminando competencia La ticta ha llegado, me alegre tu paciencia El chambo ha llegado, eliminando competencia La ticta ha llegado, me alegre tu paciencia El chambo ha llegado, eliminando competencia La ticta ha llegado, me alegre tu paciencia El chambo ha llegado, eliminando con potencia La tinta ha llegado, me doy tu paciencia ¡Corte!